Lloro en mi corazón, independiente dolor, yo soy la razón de que no encontré su oliva Tengo que decirte que te vayas bien, desde aquí no quieres seguir más conmigo, pero hasta lo mismo hoy tú sabes bien Como dice, recuerda que siempre pedí mi cariño, pedí mi confianza, pero me cansé Y ahora entra en adelante, esto ya es un papá, esto ya te olvidé Pues ya no, que amor, ya no soy el bolo que sufrió por ti, te hacía Y ahora entra en adelante, esto ya es un papá, esto ya es un papá Se te acabó lo que un día yo te vi con tanto amor, ya lo perdiste a ver la paquete Y ahora entra en adelante, esto ya es un papá, esto ya es un papá Se te acabó lo que un día yo te vi con tanto amor, ya lo perdiste a ver la paquete Como dice, goza, goza ¡Gracias!